Soy José Manuel Sánchez, este es el comentario a las que se queman, bajo el mismo reflector. Es preocupante, es muy preocupante, y lo externamos con toda responsabilidad, pero sobre todo con mucha preocupación. Lo que está pasando en Zacatecas no es cualquier cosa, se respira un ambiente de inseguridad en todo lugar, a cada momento. Es preocupante que para muchos ya sea normal que encuentren un ejecutado aquí, un hallazgo allá y una persona privada de la libertad en otro lado. Es preocupante que no haya un plan de acción por parte de la Secretaría de Seguridad que esté dando resultado y que lo minimicen a cámaras del C4. Es preocupante la impunidad, es preocupante la corrupción, es preocupante que se ligue a elementos de corporaciones con miembros de la delincuencia organizada. Es preocupante las patrullas clonadas, es preocupante darnos cuenta que la actuación de las corporaciones no puede ser en conjunto. Es preocupante que ni siquiera entre las corporaciones se tengan confianza para trabajar juntas por el bienestar de los zacatecanos. Es preocupante que hasta el momento no ha habido ningún cambio cuando se prometió seguridad, certeza de que habría seguridad. Es preocupante que los empresarios se van de nuestra tierra y que dejan sin empleo a muchos. Es preocupante que ya no se puede salir a alguna hora de la noche, a las horas de la noche, si usted quiere, por una emergencia de salud o lo que sea. Es preocupante. Que le pongo como un ejemplo el día de ayer en la Alma Obrera, conocida, muy conocida aquí en Zacatecas, por una Alma Obrera muy cerca de la escuela que lleva el mismo nombre, encuentran tres bolsas negras con restos humanos. Es preocupante que todavía dejan un mensaje de la delincuencia organizada. Es preocupante que aún y cuando se ponen a disposición de la autoridad, no hay más que hacer. No se resuelve el problema, no se resuelven las cosas. Los zacatecanos piden respuestas, los mexicanos piden respuestas. Nosotros nos solidarizamos, claro, con aquella gente que ha sido afectada, con aquellas familias a las cuales les han llamado daños colaterales, perdiendo un hijo, perdiendo una hija, perdiendo un padre, perdiendo una madre. Nos enteramos de la violencia que hay en todos los municipios, de la entidad, que no es cosa exclusiva del estado de Zacatecas, pues que no nos importe. Tal vez más allá de nuestras fronteras hay que trabajar primero en casa y después empezar a ver hacia los lados. En lo malo que está ocurriendo en nuestra entidad, es preocupante que los responsables de brindar seguridad, certeza de seguridad a la gente, hoy no han dado la cara. Y hoy siguen con los discursos vanos en los cuales, dicen, se lucha por la seguridad de la gente, pero la realidad es otra. Pasaron las campañas. Hay esperanza dentro de la gente de que esto pueda cambiar. Los gobiernos en turno deben alimentar esa confianza, esa esperanza con resultados. Ya no estamos en campañas, están gobernando y es preocupante que esa realidad pareciera no preocuparles. ¿Habrá resultados pronto? De verdad, esperamos que así sea. Soy José Manuel Sánchez, este es el comentario. A nombre de nuestro director general, licenciado Elías Barajas, le doy las gracias. Nos vemos en las próximas que se quemen bajo el mismo reflector. Hasta luego. Gracias. Gracias.